El amor es lo que cambia nuestra vida, es lo que cambia nuestro carácter. Dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida por medio del amor de Dios. Eso es muy importante. Y yo sé que todos peleamos todos los días con circunstancias que nos alejan del amor. ¿O no? No me digas que no te pasan todos los días cosas que te hacen odiar a personas. Si no es el jefe, es tu esposa, es tu esposo, tus hijos, la rebeldía de tus hijos, te enfría tu amor. El jefe en el trabajo, una mala contestación de alguien en la calle, un taxista que te hace una pirula. No tenemos taxistas aquí hoy. No ha venido ninguno. Una cosa vas conduciendo... No puedes decirme que en esa respuesta tú estás amando a esa persona. Al contrario, esas circunstancias te alejan del amor, pero lo que Dios te está diciendo es, en mitad de esas circunstancias, tú tienes que seguir amando. Porque dos son los mandamientos que doy. Le preguntaron a Jesús. Dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Los mandamientos son los mandamientos y hay que cumplirlos. Pero esos mandamientos se reducen en dos. Uno, amarás a Dios. Dos, amarás al prójimo. Si tú cumples esos dos mandamientos, estás cumpliendo los diez. Amén. Amén. Estás aquí. Aleluya. Y la palabra nos habla mucho de amor. Yo he seleccionado aquí algunos versículos que te voy a leer muy rápido porque quiero hablarte de gallo. Aunque en esta corta carta habla de tres personas. Habla de gallo, habla de diotrefes y habla de Demetrio. De Demetrio, sí. Gallo, diotrefes y Demetrio. ¿Por qué habla el apóstol Juan? De estas tres personas. Porque de estas tres personas habla de cosas que hacen que agradan o no agradan a Dios. Ahora vamos a ir a ello. Pero mira, la palabra habla muy mucho de amor. Y yo solo he seleccionado 500 versículos que te voy a leer uno por uno ahora. ¿Eh? ¿Vale? ¿Tienes tiempo? ¿No? Aleluya. Proverbios 10.12. Proverbios 10.12. Dice la palabra del Señor. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Aleluya. ¿Cuántas cosas te ocurren todos los días que te despiertan odio? Pero dice que el amor cubre todas las faltas. Gálatas 5.13. Voy a ir muy deprisa, ¿eh? Casi mejor lo apuntáis y luego lo repasáis. Gálatas 5.13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Oiga, hay gente que esto del amor los unos a los otros lo utiliza para tener esclavos. ¿Tú has visto eso? Ay, amor, tú que me amas tanto, tráeme el vaso de agua de la cocina, anda. Y tú con los pies encima de la mesa viendo el Sálvame por la tarde ahí en la tele. Ay, amor, tú que me quieres tanto, tráeme las pantuflas, anda. ¿A que sí? ¿Te ha pasado a ti también? A mi esposa también. A mi esposa también le ha pasado. A mi esposa también le ha pasado. Dice, no sirváis, no uséis de la libertad para vuestra carne, sino para servíos los unos a los otros. Filipenses 1.9, mira. Filipenses 1.9. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dios abunde más y más. Por amor, cada día tenemos que aprender más de Dios. Cada día tenemos que buscar más de Dios. Cada día tenemos que tener nuestra mente más abierta. Hay gente que dice, no, yo amo a Dios y punto. No, no, tú tienes que amar a Dios, pero Dios no te pide que lo ames solo, pide que lo conoces. Que lo conozcas. Él quiere que lo conozcas. Y Él quiere conocerte a ti. Porque si no corres el riesgo de que cuando llegue aquel día, el Señor dice, como dice la palabra en Mateo 25, 24, dice, apartaré a unos a un lado y a otros a otros. Y muchos me dirán, en tu nombre estuve profetizando, en tu nombre hice milagro, en tu nombre levanté el centro cristiano de reunión, en tu nombre estuve 30 años yendo cada domingo a escuchar al pastor Paco Rubiales. ¿Por qué no me admites? Y el Señor sabe lo que le va a decir. Apártate de mí porque no te conozco. Ja, o sea, hay que conocer a Dios. Tenemos que ser cristianos activos, que aprendan, que lean la palabra, que vengan a los seminarios, que congreguen, que aprendan. Amén. Dice, abundad por amor. Dice, en toda ciencia, en todo conocimiento. Primera de Tesalonicenses 4, 9. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Antes yo os he hablado del amor vuestro por Dios, pero tú también tienes que experimentar, igual que yo, el amor que Dios nos manda a tener por los otros. Hay gente que ama mucho a Dios, pero ama muy poco al prójimo. ¿Por qué? Porque tú no puedes amar al prójimo a la fuerza. Igual que antes hablábamos, ¿verdad? Para Dios. Ahora, para amar al prójimo, tú diles, Señor, dame amor por el prójimo. Dame amor por el hermano, dame amor por el vecino, dame amor por mi compañero de trabajo, por mi jefe. Yo quiero experimentar tu amor en mí por esa persona. Por eso dice, ya el Señor mismo se ha enseñado. Porque es Dios el que te trae esa experiencia de amor por el prójimo. Primera de Pedro 4.8 Y ante todo, Primera de Pedro 4.8 Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa ferviente? La palabra ferviente tiene el mismo origen que la palabra fiebre. ¿Has tenido fiebre alguna vez? ¿Cómo es la fiebre? Calurosa. Es un fuego que se te mete en el cuerpo, ¿no? Dice, ama con ese fuego en el cuerpo. Primera de Juan 4.21. Dice, nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ame a Dios, el que ama a Dios, que también ame a su hermano. Hay gente que dice, yo amo a Dios. Yo creo en Cristo. Yo leo la palabra todos los días y oro todos los días. Pero yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. ¿Has escuchado eso? No, me llevo, es que no aguanta el hermano, es que el hermano no sé qué, es que pito, es que el pastor, es que patatín, es que patatán, yo no voy. ¿Cómo que no? ¿Tú estás diciendo que amas a Dios y no estás amando al hermano? Le has tendido la mano al hermano alguna vez, le has dicho, oye hermano, ¿qué te pasa? No sé si me he confundido, pero noto como que me rechazan, noto algo en ti raro, tiene algún problema, puedo ayudarte, podemos morar juntos, ¿qué te pasa? Te invito a comer en mi casa. Eso ya no, bueno, eso hablaremos luego. Primera de Juan 10. Primera de Juan capítulo 2, versículo 10. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. A veces decimos, ¿por qué yo tropiezo tanto? ¿Por qué me equivoco? ¿Por qué emprendo un camino y fracaso? ¿Sabes qué? Porque tenemos una cosa que se llaman cataratas espirituales, que son odios que tenemos por personas o situaciones que nos nublan la vista y que hacen que tropecemos en el camino. No es compatible amar a Dios y no al hermano. No es compatible caminar en el propósito que Dios nos ha dado y no amar al hermano. No es compatible. Y yo sé que hay hermanos que se hacen muy de rogar para amarlos. Y no solo hermanos, sino la gente propia del mundo, porque cuando Dios habla del prójimo, habla de todo. No distingue entre cristianos y no cristianos, seguidores de Cristo y no seguidores. El prójimo es el prójimo, es el que tienes al lado en ese momento, al que tienes que amar. Y yo sé que hay gente que se hace muy difícil de amar. Pero si te encuentras alguna vez con una persona de esas en tu vida, ten por cuenta algo. Dios lo ha permitido para enseñarte algo. Dios te ha permitido, lo ha permitido para que tú desarrolles un área de tu vida. Para que tú crezcas en algún área de tu vida. Si eso te está ocurriendo. Me acuerdo de aquella historia, ¿no? Donde un hombre le dijo a su discípulo, un chico joven, le dijo, ¿ves esa piedra de ahí? Sí, maestro. Y dijo, pues yo quiero que la empujes hasta que la muevas. La piedra pesaba toneladas. Entonces cada mañana, el chico iba, se ponía en la piedra. Y se ponía a empujar la piedra. Estaba una hora, dos horas empujando la piedra. La piedra no se movía ni un centímetro. En absoluto, no se movía nada. Y así el chico cada día, cada mañana, cada mañana, cada mañana, cada mañana, empujando la piedra. Y cuando llevaba un mes empujando la piedra, fue al maestro y le dijo, ¿sabe usted que la piedra la va a empujar tu padre? Porque yo esa piedra no la muevo ni un centímetro, llevo un mes empujándola. No he conseguido absolutamente nada. Entonces el maestro le puso un espejo delante. Cuando el chico se vio, vio como sus músculos estaban marcados. Era el resultado de algo que para él que parecía infructuoso, había un fruto en él. Yo sé que tú vas a tener que orar por tu jefe, por tu suegra, por tu suegro, por tus hijos, por tus cuñados. Últimamente hay una categoría de cuñados que superan a las suegras, ¿eh? Tener cuidado porque andan sueltos por ahí, ¿vale? Hay cuñados más peligrosos que suegras, ¿vale? Entonces, vas a pelear con esas piedras y vas a ver que no se mueven ni un poquito. Que por más que le vas a mostrar tu cariño, que le extienden la mano y todo, siempre vas a tener respuestas como... ¿Sabes? Pero yo te digo algo. Dentro de un mes, vete al espejo de Dios. Que él te va a mostrar cómo ha progresado tu alma. Y cómo ha crecido tu alma. Amén. Tienes que creerle al Señor. El Señor no te manda a hacer cosas inútiles nunca. Aunque tú no las puedas ver con tus ojos, las cosas ocurren en tu vida. Y si pasa y el Señor lo permite, tú vas a crecer. El problema es la rebeldía y la desobediencia. Si no obedecemos, no veremos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Hay especiales referencias al amor, conforme Dios lo ha establecido en la palabra, ¿no? Por ejemplo, Dios dice que el amor es imparcial. Tú no puedes tener amor más por unos que con otros. Por ejemplo, en Deuteronomio 10, 19, dice la palabra del Señor. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo me echo la mano a la cabeza muchas veces cuando escucho a españoles que dicen, no, tantos extranjeros y vinieron a quitarme el trabajo, no sé qué, y ya, ya. Y se han olvidado que hace 40 años nosotros estábamos en Alemania, estábamos en Suiza, estábamos en Francia, estábamos en un montón de lugares que nos recibieron. Fuimos a trabajar y se les olvidó. Dice, amaréis, pues, al extranjero. Y si el Espíritu Santo me diera permiso de cambiar este versículo, yo pondría, amaréis un poquito más al extranjero. Porque el extranjero viene, viene solo, lejos de su familia, lejos de sus costumbres, lejos de su país. Viene a un lugar que no conoce, un lugar que de repente no sabe cómo lo va a recibir. A eso hay que amarlo un poquito más. Un poquito más. Pero, ¿cómo entiende también Dios el amor? Dice que el amor no es egoísta. Mateo 22, 39. Cuando le preguntan a Jesús acerca de los mandamientos, dice primeramente que el primer mandamiento es amarás a Dios. Pero dice, Mateo 22, 39. Dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oh, esa es una diferencia importante. Amar a alguien como te amas a ti es muy importante. Porque eso te libra de egoísmo. ¿Te ha pasado alguna vez que has ido a una fiesta a una casa y ya quedaba el último pedazo de jamón en el plato? ¿Te ha pasado el último trozo de queso o de lo que fuera? ¿A que sí? Y te lo querías comer con toda tu alma. ¿A que sí lo vi? ¿Eh? Pero llega alguien y lo coge antes que tú. ¿Y tú qué piensas? En maldita sea le te han caído corto a la mano. O piensas... Está bien, yo lo amo. Lo amo tanto que ese pedazo de queso que yo me quería comer yo, con toda mi alma, se lo ha comido él. Amén. ¿Cómo entiende Dios el amor? Mira, tu testimonio de amor demuestra si eres un discípulo de Cristo o no. Dice la palabra del Señor, Juan 13, 35. Juan 13, 35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si no tuvierais amor los unos con los otros. Este versículo, como todos, se puede leer al revés. Dice, en esto conocerán todos que no sois mis discípulos. Si no tuvierais amor los unos con los otros. ¿Se puede ser discípulo de Cristo y no amar a alguien? ¿Hubo alguien a que Cristo no amara? Cuando él murió en la cruz, ¿murió por todos menos por uno? No, murió por todos. Por los peores, por los mejores. Por los que le hicieron más daño y por los que lo amaron todos con su corazón. Y ese es el amor de Dios. Y Dios quiere trabajar en nuestro carácter para que tengamos este amor. Dios quiere trabajar en nuestro carácter. ¿Cómo es el amor de Dios según Dios? El modelo de amor según Dios es el amor de Cristo. Cristo solo odiaba una cosa. Que era el pecado. Y odiaba a aquellos que promocionaban el pecado. En Juan 15, versículo 12. Volvemos a lo que hemos hablado antes. Juan 15, 12. Dice, este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado. Fíjate que antes decía. Amar a los otros como os amáis a vosotros mismos. Y con eso libero de egoísmo. Pero ahora dice, amad a los otros como yo os he amado a vosotros. Lo cual eso te da unas gafas. Donde tú no puedes juzgar absolutamente a nadie. Porque Dios te libró a ti de tantas cosas. Con tanto amor. Que tú no puedes juzgar a nadie por sus defectos. Por sus pecados. Por sus errores. Y por sus faltas. Llámalo como yo te amé. Entonces cuando tú cojas la piedra y quieras tirársela a la cabeza. A la adúltera. Acuérdate como yo te amé. Cuando quieras tirarle la piedra a la cabeza a uno que te mintió. Acuérdate cuando yo te limpie de tu mentira. Cuando tú hiciste algo malo y ya te hacen algo malo a ti. Acuérdate. Y aprende la lección. Que lo que se siembra, eso se recoge. Amén. El amor es sincero según Dios. El amor tiene que ser sincero. No puede ser un amor prostituido. Un amor forzado. Romanos 12.9 Romanos 12.9 Dice el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Y seguid lo bueno. Y el amor es abundante. Primera de Tesalonicenses 3.12 Dice el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. En Hebreos 13.1 dice la palabra permanezca el amor fraternal. El amor entre hermanos. Hebreos capítulo 13 versículo 1. Me llama la atención este versículo. Porque viene en un pasaje de Hebreos que se titula Deberes cristianos. Uno de los deberes de los cristianos es el amor fraternal. Si tienes algo contra el hermano. Siéntate con el hermano. Resuélvelo. Si hubo un malentendido. Acláralo. Si lo ofendiste dándote cuenta sin darte cuenta. Pídele perdón. Si el hermano te viene a pedir perdón. Perdónalo. Ese es el amor fraternal. Tómate un café con él. Muchas veces un café hace milagros. Amén. Y también en Santiago 2 versículos 8 y 9. Santiago 2 versículos 8 y 9 dice. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura. Que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas. Cometéis pecados. Cómo es el amor fraternal. Amas a todos por igual. Yo he visto en iglesias cómo han puesto a los que venían con traje y corbata en la primera fila. Y al pobre que estaba en la puerta pidiendo limosna. Nadie le invitó a pasar. Tuvo que pasar él solo. Y que no se le ocurriera venir a la silla de adelante. Porque ya están los sugiere bien preparados. Para que el atrezo. El escenario de la iglesia no se hubiera perjudicado por una visita tan repelente. O por un ambientador tan feo. Yo estuve una vez invitado en un congreso que me invitaron hace años. Y yo estaba allí presente en el congreso. Y recuerdo que llamaron a gente que quería recibir oración. Por sanidad. Sobre todo por sanidad. Y recuerdo que la gente iba subiendo una escalerita que subía así como aquí. Hasta la plataforma. Y cuando estaban arriba hacían una fila. Entonces el tipo que había venido de fuera a ministrar ese congreso. Comenzó a orar por toda la gente que estaba en la cola. En la fila. Y me acuerdo que en esa fila estaba un tipo que estaba fuera. Un indigente que estaba fuera pidiendo limosna. Y que de repente en un momento determinado él pasó dentro al congreso. Era entrada gratuita. Y se sentó allí. Entonces cuando hicieron el llamado para orar. El hombre en su deseo. En su desesperación. En lo que había escuchado predicar. En lo que fuera. Él fue movido. Y él también subía a la plataforma. Y se puso en la fila. Conforme ese tipo que vino de fuera y oraba por ellos. Los sugieres. Iban pasando a la gente delante de él. Iban dejando atrás al indigente. Iban dejando atrás. Iban pasando. Iban pasando. Y pasaban. Y pasaban. Y aquel tipo oraba por los que iban mejor vestidos. Seguramente el tipo no tenía la culpa. Él oraba por los que le traían. ¿No? Pero a veces tenemos ese concepto. Hacemos acepción de personas. Yo me acuerdo que me subí a la plataforma. Porque hubo un momento que acabó el evento. Y este pobre indigente que iba con ropa rota. Olía. Peor que un camello. Mató a pellizcos. ¿Eh? Y iba. Sucio. Que tú no te puedes imaginar. Tenía mugre del año 33. Para acá. Acumulada. Yo fui. Me subí a la plataforma y la abracé. Le dije. ¿Qué te pasa? Y me dijo. Estoy casi ciego. Le dije. Voy a orar por ti. Y oré por él. Nunca más supe. Si vio o no vio. Si sigue de indigente. Si está vivo. O está muerto. Pero. ¿Por qué hacemos acepción de personas? No podemos hacer acepción de personas. Hay que amar a todos por igual. El Señor nos habla. Claramente. El amor es ferviente. Primera de Pedro 1.22. Primera de Pedro 1.22. El amor es ferviente. Dice. Habiendo purificado vuestras almas. Por la obediencia a la verdad. Mediante el espíritu. Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros. Entrañablemente. De corazón puro. A mí me gustan esos hermanos que me llaman a la radio. Dicen. Pastor. Qué bueno. La amo. Porque siente un amor entrañable. De esa gente. Gente que ni siquiera nunca ha visto. O hermanos aquí en la iglesia. O cuando voy a otras iglesias a predicar. Y te abrazan. Y te cogen. Y nunca te vieron. Pero tienen un amor de verdad. En su corazón. Pero qué tremendo es ver como aquí. Juan le habla a gallo. Me gusta mucho este nombre de gallo. Es con Y. No es con L. Si fuera con L. Lo echaríamos a la cazuela. Pero como es con Y. Griega. He buscado el origen y el significado de este nombre. De gallo. Gallo significa. Persona de actitud alegre y despreocupada. No es que sea un pasota. Simplemente que este gallo confiaba tanto en Dios. Y que Dios le sostenía. Que nunca vivía en la preocupación. Dice. Persona de actitud alegre y despreocupada. De colorido, vistoso y festivo. Aleluya. Así quiere Dios que nos vea la gente. Los cristianos tenemos que ser gente despreocupada. Pero no porque pasemos de todo. Sino porque predicamos un Dios. Que nos sostiene y nos mantiene en todo. Por eso cuando tú vas a participar ahora en conversaciones. Tú vas a participar ahora en conversaciones con gente. Que te van a decir. Ay que mal está todo. Y el paro. Y han dicho y no sé qué. Y la noticia has escuchado. Que hasta el 2017 no va a bajar el paro. Y qué voy a hacer yo. Porque la hipoteca. Esto, lo otro y tal. Entonces si tú no estás despierto. ¿Sabes lo que ocurre? Ocurre como los motores de los aviones. Que te hace. Si tú pasas cerca. Te absorben. Y te mete dentro. Y te hace triza. ¿No? Hay que estar despierto. Porque si uno no cae en eso. En verdad. Hay que ver que mal está todo. Hay que ver. Y luego uno dice. Pues si yo soy cristiano. Si yo tengo un Dios. Al que alabo. Al que adoro. Al que le entrego mi vida. Al que me sostiene. ¿Por qué yo me dejo arrastrar por esta conversación? Yo cuando entro en esas conversaciones. Siempre digo lo mismo. ¿Sabes qué? Dios grande. Que no va a permitir. Que ni a ti. Ni a ti. Ni a ti. Ni a mí. Nos pase nada. Solo su voluntad. Lo más importante es que tu alma crezca. Que tu alma esté salva. Porque este cuerpo de escombro que tenemos. Lo vamos a dejar en un tiempo. Pero nuestra alma se va con él. No te preocupes. No te va a faltar nada. Y la gente mira así. A veces no. Dice. No. ¿Qué dice este loco? ¿Qué está diciendo? Pero así es como nos mostramos al mundo como cristianos. Con actitud alegre y despreocupada. Y dice de colorido vistoso y festivo. Yo conozco a algunos cristianos que tienen la cara color cobre. Dicen. Tú eres cristiano. No. No tiene alegría ninguna. Oiga. No se sé. Dice el apóstol Pablo. Regocijaos. Os digo otra vez. Regocijaos. Tenemos un Dios grande. Que es tu padre. Que nos cuida. Alegra esa cara. Ponte colorete del cielo. Ponte colorete. Aleluya. Pero fíjate como le habla Juan Agallo. Dice yo. Yo te voy a dar tres deseos. Le dice Juan Agallo. Primero. Que seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué le está diciendo Juan Agallo? Dice. Tío. Eres más pobre que la rata. Yo deseo que prosperes de verdad. ¿En qué? En todas las cosas. Pues no tienes de nada. ¿No? Le está diciendo. Yo deseo que prosperes en todas las cosas. Número dos. Le dice. También deseo que tengas salud. ¿Qué le está diciendo? Está enfermo. Pero vamos a. Está al límite ya de palmar de un momento a otro. No te quedan dos telediarios. Gallo. Pero le desea que prosperen en todo y le desea que su salud mejore. ¿Es un deseo para cuándo? Para el futuro porque ahora en el presente no tiene ni riquezas ni salud. ¿Es así o no es? Vale. Pero mira lo que le dice en tercer lugar. Le dice. Todo igual. O sea, quiero que tu economía, que tu trabajo, que tu salud, que tu cuerpo, que todo. Quiero que prospere igual que en el presente prospera tu alma. O sea, que yo estoy viendo que tu alma prospera pese a las circunstancias que estás viviendo. Y por eso Juan le dice que lo ama. Porque luego le dice. Mira. Cualquier persona que vive en la economía que tú vives de subsistencia o de miseria. Cualquier persona que vive en la enfermedad que tú vives. Lo que está haciendo es renegando de Dios. Pero tú al contrario. Tú en mitad de tu pobreza. En mitad de tu enfermedad. Estás adorando. Estás alabando a Dios. Y tu alma está prosperando. Está prosperando. Está creciendo. Está creciendo. Y yo quiero que todo. Y te bendigo. Para que todo en tu vida prospere igual que prospera tu alma. ¡Aleluya! Entonces. Pese a las circunstancias. Gallo se mantenía firme. Nosotros a veces nos falla un poco la salud y ya estamos. O de repente un mes ya no llega el fin de mes. Dice. No me llega el fin de mes. ¿No? O me dice alguno. Dice. El sueldo. ¿Cómo era eso? Dice. De muy poco sueldo para tantos meses. Y ya empezamos a tambalear. ¿No? Como que sí. Que adoramos a Dios cuando estamos fuertes. Cuando tenemos salud. Cuando todo. Cuando llevamos la cartera bien. Cuando tenemos ahí en la cuenta corriente ahí. La pelota hecha. ¿No? Ahí sí. Adoramos. Pero ya nos falla un poquito eso. Y ya no somos tan firmes. Vamos dejando un poquito a Dios al lado para buscar la salud y las finanzas en otro lugar. Pero Gallo se mantenía firme. Y le dice. ¿Por qué? Pese a todas esas circunstancias. Juan lo ama porque ve su firmeza. Y ve que él camina en la verdad. Y que no renuncia a la verdad porque sus circunstancias no sean buenas. Él sigue, se plantó, metió los pies como raíces en la verdad de Cristo. Y de aquí no me mueve nadie. Y si caigo muerto caigo en la verdad. Y si caigo pobre caigo en la verdad. Pero yo no me muevo de la verdad. Yo no me muevo de la verdad. Yo no me muevo de la verdad. ¡Aleluya! Dice. Dice Juan ya me he enterado que sigue la verdad de manera inquebrantable. No te quebrantas con nada. Dice ya me he enterado que caminas en la verdad. Que la sigues y caminas en ella. Ya me he enterado que le sirves a los hermanos. A mí una vez una persona me dejó tirada y no me llevó en coche a mi casa. En la madrugada. Porque me dijo que solo tenía gasolina para ir a su casa. ¡Ole los cristianos fervientes! ¿Qué quiero decir con esto? Que gallo que era pobre. Que tenía necesidad de todo. Servía a los hermanos. Si alguien llegaba lo metía en su casa. Y el último pedazo de queso se lo daba al que llegaba. No se lo comía a él. Y encima vestido de colores, gozoso, despreocupado, con actitud alegre y festiva. Dice pero más porque no solo sirve a los que conoces, sino que también sirve a los desconocidos. A los que yo te he enviado que tú no conocías, pero que han llegado y han llegado a tu casa, han tocado la puerta y te han dicho, vengo de parte del apóstol Juan. Tú le has abierto la puerta y los has recibido. Yo creo que los cristianos fallamos un poco en eso. Creo que tenemos que ser más hospitalarios. Yo creo que en las casas de los cristianos no tiene que haber puertas. Yo creo que nuestras puertas tienen que estar siempre abiertas. Y cuando te hablo de puertas, te hablo de la puerta de tu casa. Pero también te hablo del teléfono. Te hablo del teléfono y te hablo de otras cosas. Tú sabes, yo tengo el teléfono puesto toda la noche en la mesilla. A mí hay gente que de repente me llaman de madrugada a pedir oración por alguna cosa. El viernes me quedé sin batería y sin cargador y estuve liberado una tarde, pero no fue mi culpa. El señor me dispensó esa tarde de regalo que estuvimos en el hospital en urgencia con mi suegro. Tampoco te creas que nos fuimos a bailar a la discoteca, ni al cine, ni nada. Pero yo tengo el teléfono. A mí a veces, te lo puedo decir mi esposa, me llama gente a las 3 o 4 de la mañana a pedir oración. Una vez me llamó un tipo a las 4 de la mañana. Me dice, pastor, necesito oración. Y digo, tú irás. Como el abuelo de los Simpsons, ¿no? Y tú dirás, ¿qué quieres que ore? Dice, pastor, quiero que ore para que me enfríe. Y yo, ¿cómo que para que te enfríe? Sí, pastor, porque estoy teniendo una tentación sexual. Y digo, pero hermano, tú me has visto a mí cara de figurífico. Y tuve que orar por él, ¿qué vas a hacer? Que tener misericordia con el hermano, ¿no? Hacía 3 horas que me había escuchado en la radio y me llamó. No tenía otra hora para calentarse el hombre. Pero hay que tener abiertas las puertas, tenemos que ser hospitalarios. No podemos negarle la oración a nadie. Ay, te voy a contar algo que me pasó esta semana. Tú sabes, la oración es tan poderosa que actúa incluso cuando no haces la oración. Esta semana iba yo andando por donde estaba, por los Salones de los Cisnes, ¿no? Por debajo del puentecito, donde teníamos la iglesia antes. Y yo iba caminando y veo que venía una gitana caminando desde allí hacia acá, como a 50 metros, ¿no? Y venía una mujer con un carro como de la compra, ¿no? Y ya cuando estoy a 20 metros de allá, veo que se sienta la mujer con el carro, en un pollete que hay allí. Una mujer así como agotadísima, ¿no? Y yo que iba andando hacia allá, digo, esta es la mía, voy a orar por ella. Para que el Señor la levante y la fortalezca, ¿no? Entonces cuando llego, y le digo, mujer, ¿estás fatigada? Y me dice, sí. Y digo, ¿quieres que yo no voy por ti? Y me dice, no, 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 no. Se ve que se asustó, diría, este me grita, llevaba un jamón, por cierto, llevaba un jamón en el carro. Le asomaba la patita por arriba. Y le dije, ¿quieres que ore por ti? Y dijo, no, no, se levantó, como Cristiano Ronaldo cuando arranca así a por el balón. Y me quedé así, un poco asustado, digo, la mujer se ha asustado conmigo. La oración funciona hasta cuando solo tienes intención de orar por alguien. Amén. La mujer se levantó, no estaba sofocada, ni estaba asfixiada, ni nada. Echó a correr con el carro. Aleluya. Por eso hay que ser hospitalarios. Hay que ser hospitalarios, hay que tener siempre tu corazón abierto. Aleluya. Sí, seguro, dijo el gordo este, me deja su jamón. También habla de Diotrefes, o Diotrefes, Diotrefes creo que es, a ver, de Batilde, sí, Diotrefes, sí. Este es contrario a Gallo. Este era el líder de la congregación de ese lugar donde no recibía a Juan y a los que Juan enviaba. Dice que este era el típico líder que quería ocupar los primeros lugares, que era soberbio, que era orgulloso, que él no recibía a nadie y que si alguno de su congregación recibía a uno de los que venían fuera, que los expulsaba de la iglesia. Esto es todo lo contrario de ser hospitalario. Ayer me llamó un hermano de otra iglesia y me dijo, pastor, quiero ir a visitarle. Le dije, está bien, pero habla con tu pastor. Pídele permiso, o si no permiso, pero al menos dile, pastor, me gustaría ir a visitar esta iglesia y yo te recibiré encantado. Al ratito el hermano me puso un whatsapp y me dijo, pastor, no puedo ir porque mi líder no me deja. Me ha dicho que me lo prohíbe. Y me decía, ¿sabes qué? Este era lo que os decía antes. Ya está el tiempo sin ir a la iglesia porque esto me ha sentado a cuerno quemado. Yo siempre lo digo a la congregación, si alguno de vosotros os invita a un evento, a un congreso, a otra iglesia o a alguna cosa, decírmelo. Yo no lo voy a prohibir nunca. Nunca. Si puede ser que os advierta y os diga, cuidado, ten cuidado, yo conozco a ese predicador, mira, a ver. Pero de todas formas, vete y escúchalo para que tú mismo veas lo que yo te estoy diciendo. Vete y estate allí. ¿Sabes? A veces los pastores, los líderes, tenemos esa sensación de que os tenemos en un puño y de que sirve nuestra propiedad. Y las ovejas, ¿sabéis una cosa? Son de Dios. Y nadie que esté a gusto en una congregación se va a marchar. Aunque visite cien iglesias, volverá a su casa porque en su casa está a gusto. Amén. Así que el chico este decía, voy a estar, me dejo la iglesia un tiempo, voy a pensarme a ver qué hago. No puedes hacer eso, la gente no es tuya. Y además te digo algo, casi siempre que alguien me ha dicho, y han ido, y han vuelto, me ha dicho, pastor, lo que eché de menos está en la iglesia ese día. Allí estuve bien, hubo buenas palabras, había unción, había todo, pero nada como en mi casa. Porque el que está en una congregación echa raíces y está a gusto en su casa. ¿A que sí? ¿A que tú estás a gusto en tu casa? Amén. Nosotros cuando éramos ricos hace años íbamos de vacaciones, ¿eh? Aun cuando íbamos al hotel y todo, pero cuando llevamos ya ocho o diez días allí, o siete o seis, ya echabas de menos la casa. Ya echabas de menos tu cama. Ah, echabas de menos saber dónde tienes los tenedores, las cosas, ¿no? Estás bien, estás a gusto, estás de vacaciones, pero echabas de menos la casa. ¿A que sí? Pues este era este Diotrefes, o Diotrefes era un tipo absolutamente repugnante. Pero mira luego en el versículo 11, porque vuelve a hablarle Juan Agallo, y con esto ya voy a ir terminando. Pues ahora tenemos un cuadro de los niños, un teatro que van a hacer los niños, no te vayas, ¿eh? En tercera de Juan, versículo 11, le dice Juan Agallo, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Te lo repito, le dice Juan Agallo, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Aquí una revelación de parte de Dios tremenda. ¿Sabes qué? Dios nos está diciendo, tú por ti mismo no tienes capacidad ninguna de hacer ni lo bueno ni lo malo. Ni lo bueno ni lo malo. Todo lo bueno que tú hagas lo tienes que hacer por imitación. Y todo lo malo que tú hagas lo tienes que hacer por imitación. De tal manera que si, por ejemplo, yo cuando nací me hubieran metido en una habitación blanca, con todo blanco, en una cuna blanca, tan solo hubieran hecho los esfuerzos justos para alimentarme y para limpiarme, pero yo siempre hubiera vivido en una habitación blanca, yo nunca hubiera tenido capacidad de hacer ni lo bueno ni lo malo. Ahora, si a mí me sacan de la habitación blanca y lo primero que veo es un tío poniéndole una pistola en la cabeza a otra persona, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer dos cosas, imitar eso o no imitarlo. Nuestra condición es exactamente la misma. Por eso Juan no le dice a Agallo, haz lo malo, haz lo bueno y no hagas lo malo. Y dice, imita lo bueno pero no imite lo malo. ¿Cuál es la cuestión? Que tú te vas a comportar en función de a quien tú quieras imitar. Y esa es la pregunta para el cristiano. Yo soy cristiano porque imito a quién? Imito a Cristo. Pero a veces parece que imitamos a otros. A veces imitamos cosas del mundo. ¿Sí o no? ¿Pecamos por qué? Porque imitamos el pecado del mundo. Pero si imitamos a Cristo, vivimos en santidad. No es así. Donde pongas tus ojos será lo que determine tu comportamiento. Eso se lo está diciendo Juan a Agallo. ¿Dónde estás poniendo tus ojos, Agallo? ¿A quién estás mirando? Eso te está preguntando el Señor a ti esta mañana. ¿A quién estás mirando? Te vas a comportar en función de lo que veas. Con quien te juntes marcará tu forma de ser. Si tú te juntas con chismosos, ¿qué terminará siendo? Si tú te juntas con sabios, ¿qué terminará siendo? Aleluya. Lo que leas y lo que busques caracterizará tu pensamiento e inquietud. Si tú dedicas dos horas diarias a leer la Biblia, ¿cuál va a ser tu pensamiento? El pensamiento de Dios. Si tú te tiras dos horas viendo a Belén Esteban, ¿cuál va a ser tu pensamiento? Belén Esteban. ¿Sí o no? Lo que tú busques, lo que tú leas, lo que tú mires, lo que te entre por los ojos, dice la palabra, dice Jesús, que nuestros ojos son la lámpara. Es por donde entra la luz y por donde sale la luz. Eso es lo que habla el Señor. Y luego habla de otro personaje que se llama Demetrio. Demetrio significa el que ama la tierra. El nombre bonito, Demetrio. Yo he tenido un juicio contra un Demetrio esta semana. El que ama la tierra. Es un nombre que tiene que ver con la agricultura, que tiene que ver con el trabajo en el campo, pero que tiene que ver también con la siembra y la cosecha. Y fíjate que Juan habla bastante bien de él. Habla y dice, todos dan testimonio, versículo 12, dice, todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Le da otras recomendaciones. Ya acabo con esto, te lo prometo. Acabo la introducción, luego empiezo a predicar. Tercera de Juan, versículos 7 y 8. Otras recomendaciones que le da Juan a Gallo. Primero le agradece su hospitalidad. Pero luego dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él, del nombre de Jesucristo. Dice, sin aceptar nada de los gentiles. Escúchame algo. No hagamos nada para Dios con los instrumentos del mundo. Los gentiles aquí simbolizan el mundo. Estos eran misioneros que Gallo recibía en su casa. Misioneros que Gallo recibía en su casa. Que eran misioneros que no tenían nada. No tenían donde dormir, no tenían que comer. Dicen que estos misioneros lo hacían por amor a Cristo. Pero no se sirvieron de lo que los gentiles le daban para que hicieran esa misión. Sabes que muchos pastores me dicen, oye pastor, ¿tú por qué no pidas al ayuntamiento una subvención para el comedor social? Digo, porque yo no quiero que los gentiles me den lo que Dios me ha prometido. Digo, al contrario, yo quiero que este lugar dé testimonio al mundo de que sin ayuda de los gentiles estamos sirviendo al mundo por amor a él. ¡Amen! ¡Aleluya! Y sabes que, porque si yo mañana acepto una subvención del ayuntamiento, pasado mañana me están llamando para que vaya a las manifestaciones, a las cosas que ellos defienden, a la manifestación a favor del aborto, a la travesía en bicicleta para homosexuales. Y tenemos que apoyar eso porque nos subvencionaron, porque nosotros no nos dejamos vender. No prostituimos la verdad delante de nadie. Ahora ese testimonio es lo que hace que la gente venga a Cristo. El otro día vino un policía a preguntar por uno de los chicos que estaba en el alberge. No era nada malo, era que le iban a notificar algo, ¿no? Pero no era nada malo. Y cuando el policía se marchaba le dije, oye, gracias por venir. Y el tipo me dio la mano fuerte y dijo, no, no, gracias a ti y gracias a vosotros por la labor que estáis haciendo aquí. Digo, nosotros desde la policía lo valoramos. Sabemos que estáis aquí. Sabemos lo que hacéis, sabemos con los chicos con los que trabajáis, sabemos la gente a la que le dais de comer, vemos quien entra, quien sale, lo vemos todo. Y de verdad, la gracia es a vosotros, porque estamos ofreciendo un servicio coste cero a la ciudad, donde estamos sirviendo a la ciudad. Entonces le dice eso. No podemos predicar el Evangelio con los instrumentos y los recursos del mundo, ¿no? Le dice eso. Dice, versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Tenemos que hacer todo lo posible, porque el Evangelio de Cristo se extienda y alcance a los corazones de muchos. No de muchos, no de muchos, de todos. Y luego hay una última cosa, de verdad, y esto es lo último. Versículo 13. Ya solo versículo 13 al 15, o sea que ya no puedo hablar mucho más. Versículo 13, la despedida y saludos finales de Juan. Dice, yo tenía, le dice Juan a Gallo, versículo 13, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Le dice, versículo 14, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. ¿Sabes qué? La Biblia es la verdad, es la revelación completa y absoluta de lo que Dios quería comunicarle a la humanidad. Y puso tinta sobre papel para comunicarlo a vosotros, a mí, a todos los millones de la humanidad que tenga acceso y han podido verlo. Pero hay cosas que Dios tiene reservadas para ti, que solo te las va a decir cara a cara cuando tú te encuentres con Él. Hay cosas que Dios no te va a poner aquí, tú te imaginas que aquí hubiera un versículo que dijera, 1 Timoteo 3, 17, y a Paco Rubiales quiero decirle. No, lo que dice es general para todos, es la revelación completa y general para todos. Pero hay cosas que Dios quiere decirte cara a cara. Cosas que te quiere agradecer, cosas que te quiere animar, cosas que te quiere corregir, cosas que te quiere enseñar. Y esas no las vas a recibir por más que lea la Biblia, solo las vas a recibir cuando entres en el cuarto, busques el secreto, busques la presencia, le pidas al Espíritu Santo que te lleve a esa presencia por medio de Cristo, entonces Dios te va a hablar a ti. Es aquí, cosas secretas y ocultas que tú no conoces, te va a revelar el Señor. Amén. Aleluya. Cierra tus ojos.